Si me invitas a beber, beber, beber Baby yo te invitaré a bailar, bailar, bailar Porque hace tiempo sé muy bien, muy bien, muy bien Que el amor te trató mal, muy mal, muy mal Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Yo sé merece un montón más duquita que ese cariño Más se quiser ficar completo Tú se joga, se solta, menina Sabe que você es mi favorita Una noche con caveria Tú viva la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva En media mil y media popi La vi bailando y le tiré un piripiropi Quería verla y justo escuché la noti Quiere ir en el marcho de copi Tú, del te escapaste Tú, una noche me hablaste Vente bebé, hoy hay fiesta y after Solo pienso en ti desde que me besaste Esa night, esa night Vi tu historia y se me escapa un like Desde aquella noche no pienso en nadie más Dime girl, si un poco me amas Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva La única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Cake, oh Nicole disproduciendo Porque tú eres mi gatita definitiva